Aunque él es doctor en astronomía, lleva desde 2013 trabajando en el mundo de los datos. Actualmente es Head of Data Science en Infinia Mobile y su nombre es Adair Robaina. Su ponencia se titula Reinforcement Learning. Gana más, comprando menos. Un aplauso. La GDPR, ¿no? Cuando entró en vigor. Lo que pasa es que tenemos una visión distinta. Para mí aquella noche fueron ocho horas de tratar de romper la función de hasheado que habíamos hecho. Gracias a la representante legal que nos hizo mucho énfasis en ello. Bueno, vamos a hablar un poco de Machine Learning. La idea, sé que el título a priori puede parecer para aquellos que no sean de la parte más técnica. Vamos a dar, va a ser una temática bastante, espero que, ilustrativa. Y la cuestión es que fue difícil elegir un tema para esta charla. Porque por un lado pensamos en hablar, yo creo que es un foro de Big Data, en hablar de nuestra arquitectura, de un montón de terabytes de datos que tenemos, de la calidad de nuestro dato. Lo que nos dimos cuenta de que no es un mundo tan grande, especialmente aquí en España, y ya habíamos hablado de esto muchas veces, ¿no? Entonces, pensamos en hacer algo ligeramente distinto, ¿no? Y vamos a hablar de algunos tipos de algoritmos que pueden ser útiles. ¿Y por qué vamos a hablar específicamente de algunos tipos de algoritmos? Porque algo que yo he visto en los pocos años que llevo trabajando en la publicidad es que está llegando una tendencia que ya hay en otros sectores que también hacen uso intensivo del Machine Learning, y es que la venta del tengo un algoritmo secreto que mola mucho ya no cuela, ¿de acuerdo? En Infinia apostamos por la transparencia, de forma general. En mi caso, como responsable de toda la parte de analítica y algorítmica, creo que es importante que tanto los clientes como quizá otros jugadores del sector, también un poco por dónde vengo yo de mi historia, sé que si todos aprendemos de todos, al final acabamos todos acabando más, ¿vale? Entonces, bueno, ya cómo se hacen las cosas, sí que es algo que nos guardamos un pelín más para nosotros, pero sí que queremos ser transparentes con qué se hace, ¿de acuerdo? Así que... Ups, perdonen. Vamos a hablar... No va para atrás. Sí, vale, disculpen esto. Vamos a hablar de qué hacemos en Infinia la parte tecnológica, que damos soporte a varias empresas del grupo, como muchos de ustedes ya saben. Y en concreto vamos a hablar de campañas... Voy a hablar de campañas ACPC, estamos hablando de entorno RTV. Y voy a usar como ejemplo una campaña ACPC, pero lo que voy a decir es aplicable a cualquier tipo de performance, sean downloads, leads, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Esto es un perfil típico de lo que puede ser una campaña, bien sea gestionada por un trader, por un humano, o bien sea gestionada por alguna inteligencia que le metamos por detrás artificial, ¿de acuerdo? Básicamente la campaña empieza, una campaña 30 días en este caso, empieza con un CTR del 1%, 0,5%, lo que sea, y a medida que el agente, sea la persona o sea la máquina, va descubriendo dónde funciona mejor, dónde funciona peor, va optimizando lo que se suele decir, pues el CTR va aumentando. Y claro, ya para el final de la campaña, que es cuando tú has conseguido tu CTR, es cuando tú tratas de convencer al cliente de la campaña, tiene que ser always on, porque así es ahora cuando tú realmente tienes el CTR bien pillado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que se habla normalmente dentro de Data Science o en general analítica, nos matamos, casi literalmente, por conseguir mejorar el CTR máximo. Esta nota que he puesto aquí, no sé si alguno de ustedes lo sepan, todos los que se dedican a esto sí, los demás quizá no, hay competiciones online donde competimos unos contra otros para sacar los mejores algoritmos, los mejores resultados. Y literalmente estamos semanas y semanas tratando de mejorar algunas métricas en una pequeña fracción de un uno por mil. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que puede tener su utilidad, pero entre nosotros, y me van a perdonar la expresión, para el día a día, cuando estás en las tricheras, esto tiene un cierto toque de masturbación intelectual. ¿De acuerdo? Nos gusta mucho hacer esto, ¿vale? Realmente es para lo que trabajamos. Pero en la práctica quizá haya que tomar otros enfoques, ¿no? Y esto, vale. Porque las cosas cambian. El mundo es dinámico y normalmente cuando tú empiezas una campaña no tienes los datos del final de la campaña. Claro, si yo lo estuviera desde el principio, podría entrenar un modelo que lo supiera todo ya, ¿vale? Entonces, ¿y si es un nuevo cliente? ¿Si me cambian las creatividades? ¿Si cambian cualquier cosa? Esto pasa constantemente, ¿vale? Y toda esa área que he puesto en verde es algo a lo que no se suele prestar tanta atención. Hay quien lo hace, hay quien lo hace menos. Pero lo que le digo es que estamos muy enfocados normalmente a mejorar el mejor CTR posible. Y un poco lo que pretendo transmitir hoy es que hay otro factor que deberíamos tener en cuenta. Y es la velocidad a la que nuestros modelos aprenden. Toda esa área que está en verde es dinero que estamos perdiendo. ¿Y por qué digo dinero que estamos perdiendo? No solo porque es dinero que yo, como en este caso Infinia, pierdo, es una oportunidad de rebajarle los costes a mi cliente que estoy perdiendo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la velocidad a la que aprende un algoritmo depende de dos cosas. De los datos que uses y del algoritmo en sí, la velocidad con la que puede ir. Yo tengo la suerte de trabajar en Infinia, entonces normalmente este CTR mínimo ya empieza bastante arriba. ¿Vale? Porque tenemos una serie de datos, uno es histórico. Pero, disculpen, la realidad es que hay algoritmos que aprenden más rápidos que otros. Aunque el resultado final no sea igual de bueno. A todos aquellos que se dedican a Data Science seguro que han dicho esto. Todos aquellos que están supervisando equipos de Data Science por encima o de afuera seguro que han oído lo de es que no tengo datos. ¿De acuerdo? Por supuesto. Hacen falta datos. Si no hay datos no se puede entrenar un modelo. Pero lo que podemos tratar de hacer y si esto... es aprender de otra forma. ¿De acuerdo? Y la solución a veces está donde uno menos se lo espera. Y en este caso vamos a hablar de lo que hacen jugadores. El problema que les voy a comentar es el siguiente. Y esto es una pregunta que yo hago en entrevistas cuando estoy contratando a alguien. ¿De acuerdo? Yo tengo diez tragaperras. Por ejemplo. Cada una tiene una probabilidad distinta de darme el premio. Y el premio siempre lo mismo. Son cien mil euros. Y tengo un presupuesto limitado. Tengo un saco de monedas de veinticinco centavos. ¿Cómo puedo hacer yo para sacarle el mayor partido a este presupuesto que tengo? ¿De acuerdo? Esto es importante porque como Henry decía hace un momento el departamento legal siempre tiene que estar encima de todas estas cosas. Y efectivamente Infinia no recomienda el juego de azar en ninguna forma o condición. ¿Vale? Esto que estamos hablando de cuánto dinero le meto a cada tragaperra para hacer esto esto es un dilema clásico que hay entre los equipos de analítica y la parte siempre que está más cerca del cliente más parte del negocio. Es cuánto presupuesto dedico a exploración versus cuánto presupuesto le dedico a la explotación. Un estadístico purista diría pues dedico una cantidad igual a cada máquina hasta tener una significancia estadística de X con un power de lo que sea y entonces lo que me sobre lo meto todo a lo mejor de las máquinas posibles. Alguna persona que yo he conocido en el pasado diría pues le metemos una monedilla a cada uno el primero que nos dé el premio esa es la abuela esa es la buena ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí le metemos todo el presupuesto evidentemente esto aunque yo tiendo a empatizar más con este caso que con el otro es un fracaso porque te vas a quedar sin presupuesto no tiene bastante presupuesto para explorar todo tu espacio aquí he puesto un caso muy simple pero en ecosistemas RTB imagínense la dimensionalidad que tiene este problema esto es inviable hacerlo completamente y el otro por supuesto te va a tocar la primera vez pero no te va a tocar nunca más ¿vale? porque es una estrategia directamente estúpida ¿vale? este problema no tiene solución lo que se llama closed form no tiene una solución exacta a la lítica pero hay aproximaciones que funcionan bastante bien y curiosamente son soluciones muy sencillas ¿y en qué se basan? y de aquí un poco más el título de esta charla que estoy dando a la izquierda tenemos como suele ver un algoritmo un sistema una persona un problema como el que estamos hablando de una campaña de marketing digital ¿de acuerdo? tenemos una serie de parámetros a veces se hace clic a veces no se hace clic entonces vamos aprendiendo las tendencias los patrones en qué sistemas operativos en qué páginas web con qué creatividades qué tamaño esto lo conocemos todos lo de la derecha lo conocemos algunos los que se dediquen a esto otros no insisto pero quiero que piensen que hay otra forma de aprender y pongo el ejemplo de cómo aprende un ser humano si hay algún psicólogo en la sala espero que me disculpe cualquier patada que le pueda meter a su campo esto entiéndase que es todo a muy alto nivel ¿de acuerdo? ¿cómo aprende a caminar un niño? un niño no tiene grabado en vídeo 600.000 niños que han aprendido a caminar durante los primeros 8, 10, 12, 15 meses de su vida ¿vale? yo tengo una hija y yo recuerdo cuando ella era pequeñita ella trataba de caminar se desequilibraba y caía eso era malo luego volví a hacerlo probaba otra cosa la siguiente vez daba tres pasitos y eso era un refuerzo positivo es posible imitar ese tipo de comportamiento biológico con máquinas y es un tipo de aprendizaje al que llamamos aprendizaje reforzado reinforcement learning ¿vale? es muy importante entender que no hay datos al principio empiezas cuando no tienes nada al principio se va a equivocar mucho pero él solo va a ir evolucionando y estoy diciendo adrede esta palabra hasta encontrar una forma razonable de resolver un problema ¿de acuerdo? bueno hay más tipos de disculpen el algoritmo del que voy a hablarles se llama multi-armed bandits la razón y vuelvo a la pega es que en Estados Unidos en inglés una tragaperra es conocida como el one-armed bandit el bandido de un solo brazo porque te roba básicamente todo el que juega a las tragaperras acaba perdiendo dinero ¿no? entonces cuando tienes muchas se trata de un bandido de muchos brazos y el problema y aquí otra vez un poco lo decía al principio sobre esto se han escrito ríos de tinta o sea hay libros hay artículos hay convenciones sobre cómo resolver el problema de las tragaperras se lo crean o no ¿vale? hoy en día lo que se trata básicamente es de que se modela un agente una vez más una persona o una máquina que trata de adquirir información pero a ganar dinero al mismo tiempo no es una cosa primero para luego hacer la otra son muy usados son muy 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 usados en algunos ámbitos en concreto y en el caso nuestro de marketing digital son excelentes y de hecho usados por todos todos los grandes vamos a decirlo así a la hora de elegir por ejemplo un banner para una campaña que corramos con algún gran corporación que todos conocemos estos son el tipo de algoritmos que usan son muy rápidos muy rápidos se equivocan a veces el 99% de las veces lo pillan bien y lo hacen 2, 3, 4, 5 veces más rápido que otros algoritmos que puedan usarse en otros sectores ¿de acuerdo? vale pongo este ejemplo con 4 tragaperras si ustedes tuvieran que apostar poner todo el dinero en una de estas ¿en cuál lo harían? yo asumo que en la segunda ¿de acuerdo? pero esto tal como lo estamos viendo ahora mismo es el caso del aprendizaje supervisado que les ponía al principio yo aquí ya tengo todos los datos así es fácil esto lo hace cualquiera no necesitas un equipo de data science para hacer esto ahora imagínense que nosotros no vemos nada de lo que ocurre a la derecha solo vemos lo que ocurre al principio vamos metiendo una monedita aquí una monedita allá y de repente una de las máquinas nota un premio seguimos metiendo otra nos da otro ¿cómo podemos optimizar este problema? lo que se le ocurre a la mayor parte de la gente es bueno pues dedico un pequeño porcentaje un 10% un 20% aleatoriamente a cualquiera de las máquinas y la que en ese instante yo considere que es la mejor es a la que le meto el resto del presupuesto el 90 80% restante de esto que les acabo de contar este algoritmo exacto vive el 90% de las redes de afiliación que hay en el mundo es algo tan sencillo como esto y se vende siempre como algoritmo súper complejo una serie de historias ¿de acuerdo? son extremadamente eficientes pero son muy sencillos de implementar la idea sería como les decía ese era un caso es el más sencillo de todos los casos hay formas mucho más sofisticadas siendo sencilla dentro de su sencillez de hacer esto y es prácticamente óptimo en el sentido de que no hay lo que se llama regret voy a disculpar se maximiza la recompensa ¿de acuerdo? que es lo que estábamos hablando entonces pongo un ejemplo que es casi real en el sentido de que me han hecho la línea verde en realidad es más spiky que lo que se ve aquí esto es un caso real de una campaña la línea marrón esto es un decision tree bayesiano que nosotros usamos para bueno para un tipo de campaña en concreto y lo que hicimos fue ¿somos capaces de combinar un algoritmo supervisado como es un árbol de decisión clásico que todos usamos con algo de reinforcement learning bien sea un algoritmo genético se probó probamos en este caso un multi-arm bandit para mejorar el inicio de la campaña y la respuesta es que sí y básicamente solo haciendo esta tontería esto se tardó en implementar siete bueno un día vamos a poner 17 horas porque tardamos y nos fuimos a tomar una cerveza pero tardamos un día en implementar esto ¿verdad? y entonces conseguimos automáticamente un 10% de mejora en la campaña de prueba concreto que lo usamos y de verdad fue un día entonces una cosa muy importante aquí algunos llevamos las campañas otros contratan a otra gente para llevar la campaña ahora cuando estoy hablando de algoritmos para optimizar campañas en la práctica lo que estoy diciendo es algoritmos que me puedan calcular la probabilidad de que alguien haga clic en el caso que estamos hablando pero de que haya una conversión un lead lo que sea ¿de acuerdo? pero eso no quiere decir automáticamente que yo le reduzca costes a mi cliente o le dé por el mismo precio mayor retorno hay una función por detrás que me transforma de la probabilidad que yo calculo y la puja que yo quiero hacer en función de esta probabilidad ¿de acuerdo? lo importante aquí es que esta puja básicamente el precio que yo pago es proporcional no voy a decir si linealmente o no linealmente porque esto dependerá de cada uno y no quiero ni decir mis cosas ni sacarle los colores a nadie ni igual algunos las hacen mejor ¿de acuerdo? es proporcional a esta mejora no es lineal yo no puedo reducir un coste un 10% si mejoro mi predicción un 10% pero seguramente lo puedo reducir un 8 o un 9 dependiendo del caso ¿de acuerdo? como ven les dije que iba a ser corta la presentación entonces el mensaje es sencillo datos van primero si no tienes datos puedes hacer cosas pero más rápido más despacio pero no los puedes hacer del todo bien el máximo rendimiento es muy importante pero no dejemos la velocidad de aprendizaje es algo que tenemos que tener en cuenta y algunos algoritmos como este que he mencionado además son paralelizables porque dirán tío estamos en un foro de big data estos algoritmos son paralelizables son distribuibles etcétera etcétera ¿de acuerdo? es la parte importante también y por supuesto empecemos a usar el reinforcement learning porque a día de hoy aquellos que estén más en temas de inteligencia artificial lo saben saben que la combinación de redes neuronales con algoritmos genéticos o otros agentes reforzados son los que están machacando básicamente en cualquier ámbito a los demás sistemas que existen a día de hoy ¿de acuerdo? muchas gracias y espero que les pueda haber ayudado a mejorar un pelín sus campañas o hacer la vida más feliz a sus clientes gracias tratar de aportar un poco a la discusión sobre la algoritmia que se usa en el torno de RTB algunos pequeños trucos que son relativamente sencillos de implementar que pueden hacer que los sistemas los agentes que programamos aprendan más rápido esto es una cosa que puede satisfacer seguramente a todos nuestros clientes y de hecho igual conseguir que algunas campañas se conviertan en Always On ahora mismo no lo sé vale hablabas del CTR de la medición de las campañas un poco ¿dónde está la clave entonces para optimizar los presupuestos de los clientes? de forma general hay muchísimas estrategias por supuesto estoy secado te diré que automatizar muchos de los procesos siempre va a ayudar conseguir buen tráfico también es una clave está clara a través de algunos deals si compras en abierto como era el caso del que yo estaba hablando encontrar los mejores sitios en los que pujar básicamente siempre es la clave muy bien muchas gracias a ti gracias a ti